Hola, ¿las cámaras quieren se acercar? Buenos días a todo el mundo y le damos la bienvenida a nuestro nuevo fichaje, Arnau. Arnau es un fichaje que llevamos siguiéndolo más de una temporada. Empezamos a negociar con él en enero, ya que terminaba contrato con el Manchester United. Es un fichaje que continúa con nuestra estrategia que hemos seguido desde el primer momento, de jugadores jóvenes con talento que puedan crecer en nuestro equipo. Así que le damos la bienvenida a Arnau de nuevo y le deseamos lo mejor. Bueno, simplemente primero quería dar las gracias al club por la bienvenida y al staff técnico también, a todos los jugadores. La verdad que me han recibido de la mejor manera posible. Y nada, solo tenemos un objetivo en mente que es volver a subir a este equipo, a este club a primera, que es donde creo que se merece estar. Y voy a dar todo lo posible para ayudar a ese objetivo. Yo sabía, sigo bastante, bueno, cuando estaba ahí en Inglaterra me gusta seguir el fútbol. Iba siguiendo el equipo del club sin saber yo nada y la verdad que me encantó porque es un fútbol atractivo que propone con el balón y la verdad que creo que me puede venir perfecto por el tipo de juego que tengo. Y nada, como te he dicho, no me lo pensé mucho. También el objetivo de estar en primera me llamó mucho la atención porque es mi sueño y nada de eso. Sinceramente me da la sensación de que llevo aquí toda la vida. Sí que es verdad que eso no es por mí, es por todos los compañeros, por todo el staff que lo han facilitado. Y nada, sí, como te digo, estoy muy cómodo y con muchas ganas de empezar. La verdad que puedo jugar de distintas posiciones, he jugado en muchas posiciones, pero sí que es verdad que dentro de, bueno, en el medio del campo te puedo aportar llegada y seguridad con los pases, pero sobre todo mucha llegada y si Dios quiere, goles. Y bueno, la segunda división, como ya sabéis, es muy dura. Diría que incluso más dura que la primera división, en mi opinión. Y bueno, a ver qué tal se da. Como te digo, veo al equipo preparado de sobras, hay muchísima calidad y el proyecto es muy bueno. Me encanta. Sin presión, creo que soy peor. Pero sí, como te digo, con muchísimas ganas de empezar y que ruede el balón. Sí, bueno, Ramazini, soy muy amigo de él. Coincidí con él en Manchester cuatro años y sí, la verdad que antes de venir le hice preguntas, obviamente, y me habló muy bien y, como os he dicho antes, no me lo pensé mucho. Me ha dado poco tiempo a ver todo, pero sí que es verdad que tiene encanto, es una ciudad con encanto y sobre todo la gente creo que es espectacular. Muy cercana y muy bien, la verdad.